Un ciudadano del socorro se vio obligado a denunciar ante este medio de comunicación sobre una situación que se ha vuelto costumbre por parte de algunos usuarios de la calle 12 frente a la salida de la plaza de mercado en el sector de cárnico, vísceras, pescado y pollo, arrojando parte de los productos cárnicos a la calle, así como también pescuesos de pollo, cuero, cebo, residuos de las maquinarias de moler, entre otros. Situación que ha atraído toda clase de roedores y aves de rapiña, causando gran contaminación al medio ambiente. Es una problemática que se está apareciendo hace ya en el sector de cárnicos. Soy un usuario que recibo hace tiempo por la calle 12. Me he dado cuenta que por la acera de la plaza de mercado hay gente inescrupulosa que está tirando residuos como residuos de las máquinas de pollo, huesos de cerdo, de res. Entonces esto es terrible, es antigénico. Ya no se puede circular por esa acera, por el reguero de aves de rapiña. También estamos en épocas decembrinas, que llegan muchos turistas. Entonces quiero hacer esta denuncia para que caigamos en cuenta y no sé qué entes le pertenezca a esta problemática. A ver si de pronto mejoramos la situación en ese sector. Los olores náusebundos son constantes, además del riesgo de infección que puede presentarse con los excrementos que caen del techo, debido a la gran cantidad de aves de rapiña que allí se alojan. Por tal motivo se hace el llamado a las autoridades pertinentes para que den alguna solución a esta problemática que solo deja ver el descuido y el mal aspecto a uno de los sectores más visitados por propios y visitantes, así lo afirma el ciudadano denunciante. No, no, porque eso es de todas maneras, es un gremio complicado y prefiero así, no dar la cara ni nada porque uno ya conoce, conoce los gremios y de todas maneras yo hace mucho tiempo que he recibido por ese sector, también tengo puesto. Entonces quiero hacerle un llamado a las personas, a los entes de control a ver quién puede solucionar esa problemática. Lo que el ciudadano busca con esta denuncia es dar a conocer en primera instancia a la gerente de la plaza de mercado, así como también a las autoridades pertinentes, para buscar solución y evitar que ese sector se convierta en un foco de contaminación, pues la cantidad de chulos que habitan en el sector solo deja ver un mal aspecto y un ambiente bastante desagradable, y más aún en este mes cuando hay gran cantidad de turistas que visitan el centro comercial más grande del municipio. Se espera que tras este llamado se tomen cartas en el asunto, haciendo seguimiento y vigilancia para que los residuos queden en el lugar indicado.